Ya comienza tu lonchera para el alma con Carola Castillo En la percepción de donde viene nuestro sistema de creencia El niño lo que no toque, lo que no ve, lo que no escucha, lo que no huele Lo que no saborea no existe Él va comenzando como lo hemos hablado en diferentes podcasts en el tiempo Él va negociando más lo que es la realidad desde el aspecto material, físico Por eso se originan de ahí los regalos Los padres retribuimos buena labor cuando queremos hacerle entender a nuestros hijos Que lo están haciendo bien Algunas veces, aunque no lo estén haciendo bien, también nos extendemos con ese tipo de regalos Pero imagínense que cerráramos los ojos y le dijéramos a nuestros hijos con intención Que lo están haciendo bien y simplemente le mandamos energía Ellos no creerían en eso Porque para ellos en el estado de supervivencia Que es el más importante Se está negociando el aire, el agua y el alimento Si el niño no llega a tener esto Él se siente que su estado de supervivencia está en riesgo Y ese estado de supervivencia genera en él que siempre esté en un trueque En un bendito trueque Pero hoy quiero hablar más de la intuición Eso es todo lo que es percepción, el sistema de creencia Que viene de la religión Que viene de la familia De la educación Y de la escuela Donde nos hemos formado Esto es lo que va a tener precedente en nosotros Que está bueno y que está malo Entonces cuando yo lo hago igual A mi sistema de creencia O cuando lo hago diferente Inclusive en rebeldía Las personas sienten y perciben que lo están haciendo bien Porque en ese sistema de creencia Ese 95% ocupa a todos nosotros Por eso en la relación de pareja es tan difícil Porque cada quien viene de su sistema de creencia Y después ponemos nuestro propio sistema de creencia en la pareja Lo intercambiamos y va a nuestros hijos Entonces ¿Qué es la diferencia entre percepción e intuición? La intuición Que tiene que ver con La parte de Lo que no vemos No tocamos La parte de lo invisible Lo llamaríamos nosotros En nuestro sistema de creencia Bueno, lo espiritual La magia Los milagros Esa intuición Es ese sexto sentido Es el sexto sentido de la madre Que sabe que el hijo tiene hambre O cuando la propia teta Empieza a sacar leche Porque sabe que el bebé ¿Verdad? Como que el cuerpo también sabe De esa conexión Y no es necesario el estímulo Entonces lo que quiero decir hoy en este podcast Es que en la intuición Tenemos que tener mucho cuidado Porque siempre vienen los presentimientos Vienen estas imágenes Una intuición es correcta Cuando yo estoy en un estado De paz De centro Y de armonía Si yo estoy alterada Si yo estoy brava Y tengo miedo Lo que me está viniendo como señales Desde esa intuición No es real Casi siempre las personas tienen Una intuición elevada Cuando tienen miedo Cuando algo está pasando Y empiezan a ver imágenes escabrosas Entonces mi invitación En este pequeñito podcast Del día de hoy Es Tratar de anotar Cuando yo estoy en un estado Alterado con mis emociones Rabia Miedo Tristeza ¿Cuál es la intuición que surge en mí? ¿Cuál es esa guía? Ese mapa invisible Que yo comienzo a confiar más Para seguir manteniendo El propio estado de supervivencia Y no me deja salir de allí nunca ¿Por qué no me deja salir de allí? Porque estoy creyendo Que estoy Imaginándome algo Pensando algo Algunas veces Estos pensamientos son una tortura Estos pensamientos no me llevan a nada Eso sí Lo que yo ponga en mis pensamientos Se va a realizar Porque en lo cuántico Hay una partícula Esto es una metáfora Que está flotando Y en el momento que yo le pongo agua A esa partícula Ella se va a abrir Y me va a conceder Lo que yo estoy pensando Entonces Las emociones Traen historias Me escuchan hablando así Porque estoy caminando Las emociones traen historias Las historias traen pensamientos La pregunta es ¿Quién distorsionó la historia Cuando distorsionó el pensamiento? ¿Por qué? Porque algunas veces Tal vez la historia No fue como me la contaron Sino como cuando alguien Tuvo miedo Y la pensó así La terminó ejecutando así Por ese pensamiento Entonces Donde yo pongo mi foco Voy a poner mi acción Pero también Voy a poner un cochinito Un cochinito Una alcancía Esa energía Que va a abrirse Para ir acumulando en el tiempo A lo que yo más le tengo miedo A lo que más le tengo rabia A lo que más le tengo Ese sentimiento de tristeza Voy a ir acumulando Unas monedas en el tiempo Y voy a darle esa alcancía A mi próxima generación Y mi próxima generación Va a emplear ese dinero Y lo va a invertir en algo Y eso es lo que va a generar Una historia Porque no sabemos En realidad Que fue lo que pasó Lo que se va transmitiendo En la parte generacional Yo diría ya Que un 5% puede ser una realidad Pero no sabemos No sabemos Entonces yo creo que Lo que más viaja En nosotros Son las emociones Que no hemos podido considerar Y que ninguno de nosotros En el pasado Como padres Abuelos Pudo transformar Así que bueno Esta es tu lanchera Para el alma Desde este lugar Imagínate Lo que está también Dentro de ti Este sol Este cielo azul Dicembrino Que la primera opción No sea sufrir Porque la moneda Más grande Que tiene esa alcancía Es exactamente El sufrimiento Les deseo todo lo mejor Y recuerden Que esta es la labor social De Carola Castillo Todo lo mejor Y hasta una nueva entrega